Gracias. Ahora, sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Andrés especialmente por la iniciativa, por haber hecho esta convocatoria para que entre todos nos acordemos de los que pasaron, que en el fondo son los que hicieron que muchos de nosotros estemos aquí. El personaje que yo presento hoy es Paulino Sabirón y Esteban. Es una figura relativamente bien conocida entre el mundo de los iberistas, pero sin embargo no lo es tanto entre otros profesionales del mundo de la arqueología o de los museos. Su vinculación con el Cerro de los Santos, que luego veremos, es lo que hace que haya tenido una posición fundamental en la historia del mundo ibérico. La trayectoria vital de Paulino Sabirón, creo, resulta hoy de interés en el contexto que nos trae aquí, puesto que su vida corrió paralela al nacimiento de la arqueología como disciplina científica y también a la toma de conciencia a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX de la necesaria conservación del patrimonio que hoy llamamos cultural. Su carrera profesional coincidió con verdaderos hitos en la historia de estas disciplinas, como fue la desamortización de Mendizábal, la creación de la Comisión Provincial de Monumentos y de los Museos Provinciales, la misma creación de este museo, de los museos arqueológicos provinciales y el surgimiento del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos y también con la inauguración de la primera sede del Museo Arqueológico Nacional en el Casino de la Reina en el año 1871. Lamentablemente, al igual que sucedió con toda la plantilla de la que el museo inicial no llegó a conocer la sede definitiva del museo, en el edificio en el que hoy nos encontramos, puesto que las obras en el Palacio se retrasaron de forma…, se prolongaron excesivamente. Por otra parte, con el análisis de su persona, asistimos a un periodo interesante y especialmente convulso en la historia reciente de España, puesto que, especialmente en los últimos años de su vida, se produjeron en la situación sociopolítica española cambios trascendentales. Desde la revolución que derrocó Isabel II, la efímera presencia de Amadeo de Saboya, que aún tuvo tiempo de inaugurar el museo en su primera sede, la proclamación de la Primera República o la restauración monárquica, se sucedieron en pocos y agitadísimos años, en los que el museo que hoy nos acoge estaba dando sus primeros pasos, no ajeno, por supuesto, a la realidad que le rodeaba. Bien, don Paulino nació en Alustante, en Guadalajara, pero muy pronto se trasladó a vivir a Zaragoza y, posteriormente, a Barcelona, donde dio sus primeros pasos y recibió su primera formación. Desde edad muy temprana mostró interés y actitudes artísticas, lo que le llevó a formarse en dibujo y en grabado, disciplinas en las que sería un verdadero maestro a lo largo de su vida y que le serían muy útiles a lo largo de su posterior carrera profesional. En el año 1849, con 22 años, fijó su residencia en Zaragoza y pronto empezó a dedicarse profesionalmente al mundo de la pintura. En ese mismo año ingresó como docente en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza y pronto fue nombrado profesor de los Estudios Superiores de Pintura. En esta primera etapa de su vida en Zaragoza, la pintura y la restauración pictórica fueron sus fundamentales dedicaciones, tanto en su vertiente artística como docente. Él incluso llegó a ser un pintor relativamente conocido en el entorno local. Pero, en paralelo, su condición de artista y de erudito local le llevaron a incorporarse progresivamente a las instituciones que estaban naciendo en aquellos momentos para la conservación del patrimonio local, como eran fundamentalmente la Real Academia de San Luis de Zaragoza de Bellas Artes y, posteriormente, fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Estos eran requisitos indispensables para ser nombrado como vocal primero y luego como secretario de la Comisión Provincial de Monumentos. De esta comisión dependía, entonces, el recién nacido Museo de Zaragoza, que había sido creado apenas diez años antes y que, en sintonía con la mayor parte de aquellos primeros museos provinciales, vivía en momentos de especial precariedad en aquel momento. Para que os hagáis una idea, en aquellos primeros dieciocho años de vida del Museo de Zaragoza solo tenía asignado una persona, como personal fijo, que era un conserje. Por tanto, el nombramiento de Paulino Saverón como primer conservador del museo, no por imposición todavía, puesto que aún no se había creado el cuerpo, en el año 1866, constituyó un verdadero hito en la historia del museo. Fue el primer profesional, el primer erudito, que se encargó directamente de las colecciones. No obstante, esto no dejaba de tener un valor honorífico, puesto que, como antes contaba Andrés, en estos primeros momentos, los puestos de conservadores o de responsables o de técnicos de los museos no tenían sueldo asignado, eran gratis y tamores. Eran a ratos libres y de forma muy voluntariosa. En el Museo de Zaragoza, donde solo trabajó tres años, se abrió en centro de las bases del trabajo científico y profesional en el centro. Lideró la primera redacción del catálogo de colecciones, se afanó también en la recolección de colecciones, por adquisición y por donación, y, asimismo, inició su primera sección de arqueología. En este contexto, surgieron sus primeros contactos con el patrimonio arqueológico, ya que fue designado por la Comisión de Monumentos de Zaragoza para viajar, para ocuparse de la situación del Palacio de la Jafería, que en aquel momento estaba sufriendo un espolio terrible y estaba siendo parcialmente demolido. Y aún pudo, según él pudo redactar en sus memorias años después, conservaban con gran voluntarismo y cierta precariedad de medios y salvó gran parte de las colecciones de los monumentales restos arquitectónicos del lugar, que quedaron conservados en el Museo de Zaragoza y que hoy muchos de ellos han sido trasladados al Museo Arqueológico actual. En el año 69, Sabirón decide dar un giro fundamental en su vida y en su carrera profesional al trasladarse a Madrid para incorporarse al recién creado Museo Arqueológico Nacional. Eran momentos convulsos para el país y también para el museo, puesto que tras la Revolución de Septiembre de 68, el Gobierno provisional había depurado a José Amador de los Ríos al frente del museo y la inauguración, que estaba prevista para aquel mismo mes de noviembre, había quedado pospuesta sin fecha definida. En este contexto, en marzo del año 1869, con 41 años, Paulino Sabirón llegó a Madrid en un momento especialmente intenso y relevante de la institución, institución a la que permanecería vinculado todo el resto de su vida, puesto que murió, igual que Castellanos, al pie del cañón 21 años después. Comenzaba entonces una carrera administrativa dentro del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios, recién creado, como hemos visto, en la que fue ascendiendo por el escalafón de acuerdo a lo entonces establecido, es decir, criterios de antigüedad y mérito, con una relativa agilidad que tal vez hoy no resulta ciertamente chocante, puesto que en aquellos años fue nombrado ayudante de segundo grado en el año 69, ayudante de primer grado en el 72, oficial de tercer grado en el 74, oficial de segundo grado en el 75 y oficial de primer grado, que era la plaza que tenía en el momento de su muerte. De forma paralela a este ascenso en el escalafón, se fueron incrementando su salario de 500 en 500 pesetas mensuales, empezó por 2.000, 2.500, 3.000, 3.500. Esta era un poco la carrera que tenían aquellos anticuarios en los primeros años del museo. En primer lugar, estuvo destinado en la sección primera, en la de Anticuidades Prehistóricas y Edad Antigua, para a partir del año 83 pasar a ser el jefe de sección de la sección segunda. Creo que es interesante resaltar en este punto la formación académica que tenía Sabirón, puesto que estaba fuertemente vinculada a las bellas artes. Como hemos visto antes, todavía las disciplinas como la paleografía, la antropología, la arqueología, la numismática, no eran estudios reglados. Y la mayor parte de los primeros conservadores de nuestros museos provenían, al menos en las provincias, de ámbitos más vinculados con las bellas artes y con las comisiones de monumentos. En el caso que nos ocupa, Paulino Sabirón necesitó un rápido y voluntarioso reciclaje que en menos de tres años le llevó a obtener el título oficial de archivero bibliotecario de Anticuario en la Escuela de Diplomática. Como ya se ha leído hoy en varias ocasiones, las funciones de aquellos anticuarios, de aquellos primeros anticuarios, habían quedado descritas en el Real Decreto del año 67 como conservadores peritos en el arte de clasificar, interrogar e interpretar. Son cometidos que hoy vemos tal vez un poco difusos, pero que realmente las apremiantes necesidades de aquel primer museo arqueológico pronto fueron concretando. En aquel momento eran varios y no menores los retos que Ventura Rodríguez, recién nombrado director, tras la marcha de Amador de los Ríos, había marcado a la exigua plantilla del museo. En primer lugar, la redacción del primer catálogo inventario, en segundo lugar, el incremento y la difusión de las colecciones del centro y, en tercer lugar, el diseño y ejecución del primer montaje expositivo en el Casino de la Reina. Sin duda, se trataba de un reto profesional excepcional para aquellos primeros anticuarios del museo. Por todos es bien conocida la principal fórmula impulsada por los primeros directores del museo para incrementar las colecciones fundacionales, como fue el nombramiento de las primeras comisiones de facultativos y ayudantes, cuya labor se dio favorecida entonces por una serie de normas que a lo largo de aquellos primeros años se fueron dictando para conservar objetos arqueológicos y dotar al Museo Arqueológico de Madrid. Esto supuso la supresión de comunidades religiosas, la incautación de los edificios y la supresión de archivos, bibliotecas y gabinetes y demás colecciones que estaban a cargo de catedrales, de cabildos o de monasterios y órdenes militares. La participación de Paulino Sabirón en estas comisiones se produjo desde el primer momento de su ingresa en el museo. Pronto fue destinado a recorrer las tres provincias aragonesas. En su posterior memoria de los viajes, narró las adversidades con las que se enfrentó, saliendo al paso desde el primer momento de la enorme polémica que nacía en aquellos años y que hoy sabemos absolutamente de actualidad, al enfrentar los intereses de la conservación de las piezas en entornos locales, frente a la creación de grandes centros nacionales. De forma elocuente, Sabirón, desde su mismo inicio del trabajo en comisiones, justificaba esta labor recolectora en la necesidad de centrar las colecciones en museos grandes y nacionales donde se agruparan productos del entendimiento y de la creación colectiva, que pudieran ser fruto después para la enseñanza y la investigación. Añadía también la necesidad de proteger estos objetos ante el expolio que se estaban viendo sometidos, y ante la apatía de muchas regiones, tras la desamortización que estaban haciendo que algunos museos extranjeros ya había sucedido en aquel momento y, por desgracia, sucedería después que se llevaran algunas de las colecciones. Por tanto, comprometido a frenar la situación, acometió entusiasta su misión recolectora y siguió siempre un mismo esquema. Se acompañaba de una comisión, revisaba los objetos, designaba a los que creía de interés para el museo y, entonces, los responsables de cada centro y, en el caso de que hubiera oposición, y la hubo en muchas ocasiones, los alcaldes o los gobernadores civiles accedían al traslado de las piezas a Madrid. En esta comisión express a Aragón, con apenas 700 escudos de presupuesto, Sabirón pudo recolectar hasta 112 objetos de diversa procedencia y, entre ellos, podemos destacar ahora esta celebre tabla de Bartolomé Bermejo y conservada en el Museo del Prado o los restos de la aljafería. Pero, sin duda, entre las labores que desempeñó Sabirón, que más renombre y reconocimiento le han dado con posterioridad, ha sido su implicación en la formación de la colección del Santuario Ibérico del Cerro de los Santos, hoy una de las principales colecciones de protahistoria que alberga el museo. A principios del año 71, la importancia del yacimiento había llegado a oídos de los facultativos del museo que rápidamente instaron al director a practicar investigaciones y adquirir esculturas. Para ello, se nombraron tres comisiones sucesivas a Yecla en los años 71 y 73, en las que siempre estuvo designado Paulino Sabirón. En ellas se le recuperaron relevantes lotes de objetos, fundamentalmente la gran colección escultórica que hoy conserva el Museo Arqueológico y que se ha constituido en un verdadero símbolo de la arqueología ibérica. Especial Transcendencia tuvo el segundo viaje en el que Sabirón realizó las primeras excavaciones oficiales y hizo algunas de las primeras dibujos del lugar, de los planos, del edificio, del yacimiento y de algunas de las esculturas que se recuperaron. Además de las excavaciones en el cerro, el facultativo estuvo muy vinculado con el Cerro de los Santos durante toda su vida. redactó uno de los primeros estudios sobre el yacimiento, la noticia sobre las excavaciones en el Cerro de los Santos, que ha sido el origen de muchas de las investigaciones posteriores y, asimismo, estuvo vinculado con la compra de muchas de las colecciones que después en Madrid se ofertaron al museo. Por otra parte, se puede seguir la contribución de Sabirón al Museo Arqueológico y en muchos otros frentes. Y muy rápidamente citaremos que estuvo firmemente involucrado en el esfuerzo colectivo por acrecentar las colecciones, negociando con vendedores y donantes e incluso llegando a donar parte de sus colecciones particulares al museo. Y, por otro lado, fue parte fundamental en el equipo encargado de hacer el primer montaje en el Casino de la Reina. Especialmente relevante fue su intervención en el montaje de las esculturas del Cerro de los Santos, que ocuparon una sala monográfica específica, el denominado Gabinete de Yecla, en la planta baja del casino. Por último, también son relevantes las publicaciones que Capaulino Sabirón realizó a lo largo de su vida. No fueron tan eclécticas ni tan amplias como el predecesor que nos ha contado Paloma, pero sí es verdad que es interesante resaltar que muchas de ellas tienen magníficos dibujos y litografías creadas por su propia mano que conforman algunas de las imágenes más importantes que están en nuestra memoria colectiva como arqueólogos del siglo XX, especialmente del mundo ibérico. Para finalizar, diré que él, nunca se sintió pintor, perdón, siempre se sintió pintor y grabador por encima de arqueólogo o investigador. Siempre pesó en él su formación artística y se refería siempre a su inexperimentada pluma cuando estudiaba objetos arqueológicos. No obstante, creo que hoy debe reconocerse su valor de gran contribución al Museo Arqueológico. Fue realmente uno de los pioneros. Estuvo fuertemente comprometido con la conservación patrimonial y fue una personalidad concienzuda, respetada, pero discreta y humilde, con frecuencia a la sombra de grandes figuras y grandes eruditos como de la Rada y Delgado, que fue con quien trabajó mano a mano durante muchos años. De manera especial, creo que debemos hoy resaltar su papel y su implicación en la conformación de la colección del Cerro de los Santos, crucial para la historia del yacimiento y con ello para el inicio del iberismo. Sabillón contribuyó de manera decisiva a la recuperación y conservación de la gran colección escultórica que hoy conserva el museo. Además, a su mano debemos hoy algunas de las primeras imágenes del yacimiento, los primeros planos, los primeros dibujos de sus esculturas que fueron las que realmente dieron la primera difusión nacional e internacional a la colección del museo. Nada más. Muchas gracias.